Hola a todos hijos de laberno y tripados, bienvenidos de nuevo al infierno de Pokémon Esmeralda, bienvenidos al quinto episodio de esta serie y si recordamos en el anterior episodio nos enfrentamos a Petra, la líder del gimnasio de Ciudad Férrica y derrotamos al equipo Aqua que le había robado las drogas al tío de Devon así que nos han dado un encargo, tenemos que ir hacia el sur, tenemos que ir a este pueblo azuliza a encontrarnos con un tal máximo y darle una carta así que vamos allá lo que he estado haciendo fuera de cámara, no he hecho nada literalmente simplemente he ido a la rueda de arriba a coger vallas y a coger vallas, como veis ahora tengo más aranjas y ya está, no he hecho otra cosa me he pegado con un par de bichos por el camino, que me han aparecido de repente, como es el antídoto y vamos a hacer una cosa antes de irnos a esta pueblo azuliza que es dar objetos a nuestros compañeros de equipo de caso a Poncho, a Marciano y a Madkip para defenderse de... para que se recuperen de vida automáticamente cuando estén heridos que no creo que lo vayan a necesitar mucho, menos por ahora, pero bueno, vamos yendo no, mira, nos encontramos con Aura oh, hola Ansel, la agenda del móvil está activando el Poken Up, vamos a registrarnos para seguir en contacto, a ver acaba de registrar a Aura en el Poken Up perfecto, ya lo tenemos registrado por cierto, me he incruzado con el señor Arén que en el bosque Petalia creo que iba a su casista de la costa, como lleva la Poken Up a Ansel, a mí me es más que aceptable así que nos echamos al combate no puedo decirle que no a una dama no tiene mucha experiencia Ansel, no puedo perder pero, oh, tú no has visto cómo está Poncho Poncho está muy inflado vale, en contra qué nos enfrentamos nos enfrentamos contra un Wingull, nivel 13 hombre, 13 ya vamos a salir más detalle con el Nose Pass de Petra Wingull usa un rebringido, me voy a dejar ataque no vamos a necesitar el ataque ya que Wingull es tipo agua, tipo volador se neutraliza esa debilidad y le podemos hacer daño con un tipo planta así que vamos a usar esa ventaja si habéis leído en la ficha técnica bueno, habéis escuchado, pues era yo el que hablaba digo que este Pokémon es muy débil aquí, oh, bueno, no, hay que tener mucho cuidado por suerte, mientras no evolucione esa debilidad no se hace tan palpable pero a partir de la evolución es cuando se nota más la diferencia hay que tener cuidado con eso ok, vamos a ver si le bajamos bastante bien con el golpe no creo que sí, ¿no? yo creo que le ha dolido vale, Poncho sube al 177 y sube al nivel 18 no está mal, va bien Trico, su Trico todavía tiene un Trico bueno, como yo creo que Poncho está mucho más a nivel que... bueno, en fin paralizador vamos a seguir de evitar nuestra colega muy bien a esto lo puedo hacer de nadadores por el hecho de que es tipo planta así que va a tener que tirarle placajes en cuanto lo hacemos no vamos a hacer mucha pupa, eh aquí voy a hacerle daño está paralizado no puedo hacer ningún movimiento yo sigo viviéndolo seguro que está paralizado y le hago un placaje y tumbamos al Trico de Aura perfecto 208 puntos de experiencia y derrotada chichi vaya, eres mejor de lo que esperaba y ganó 900 vamos bueno, por cierto me acabo de cruzar con el señor Arenke acaba de llegar a la serie puede que no lo sepas pero el señor Arenke era un nobre de mar muy respetado pues vale ya está interrupción bien, ya estamos de vuelta vamos a seguir tenemos que ir entonces en la casa del señor Arenke debe ser el tío del Winkoon creo que él tenía le dijo que haría una casa en la 104 103 creo que la 103 ahora coge esta paella un momento mon meloc, zanama con la velocidad van conmigo vamos a seguir plantando zanamas que las zanamas son muy útiles sobre todo cuando no quieres curar y tienes pps bajos vienen de puta madre vamos allá vamos a aprovechar el corte para coger los objetos que hayan por aquí buscador número 1 hace corte perfecto y encontrar una precisión X simplemente aumenta la precisión de Pokémon a máximos niveles lo cual ayuda para ataques fulminantes por ejemplo esta aranja vamos a poner las aranjas que lo vienen muy bien bien vamos a coger y plantar aranjas he dicho vamos allá una aranja otra aranja yo normalmente cuando uso vallas siempre mantengo una en el inventario como mínimo en el caso de que quiera plantarlas es decir nunca me gasto todas las vallas en combate nunca pueden ser contraproducentes buscador 1 cual usa el corte y lo vamos a meter en esta zona de hierba rápidamente y hablamos con esta tipa hola como mola la medalla del gimnasio de ciudad férrica te aseguro que entrenas Pokémon pues pruebas a este objeto semilla milagro semilla milagro aumenta la potencia de los ataques de tipo planta en Pokémon en es un objeto equipable ya que he dicho es un objeto equipable que aumenta la potencia de los ataques de tipo planta eso que lea semilla milagro para Poncho obviamente es el único que utiliza ataque de planta pues lo damos a él es un ataque bastante bueno es un objeto bastante bueno sabe a lo que me refiere Poncho salvaje Poncho ataca Poncho se lo come yam yam recupera vida y venga y venga cogemos una Super Bowl otra Super Bowl más para este paso no voy a necesitar comprar Super Bowls entre los Dictagons y que los voy encontrando por ahí echar un vistazo por aquí a ver si hay algún objeto nada porque no hay vamos a ir por aquí creo que bajar hasta que no esté seguro aquí hay uno ataque X lo mismo que precisión X pero con ataque aunque de esto ya me han salido algunos vale ahí hay un objeto ahí en la hierba mini Z mini Z creo que potencia nos ataques de paras o algo así no lo sé no siempre se va para vender que tampoco se llama una locura placaje disparo de mora bla 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 placaje muerto beca te lo digo al mismo ah no se vende pues ya está se va a vender pues vaya culturada ¿sabes? pues ya está aquí estamos en la ruta 104 vamos a pasar por aquí van a coger aquí unas cuantas vallas yo siempre cojo vallas siempre son útiles son muy útiles en combate sobre todo así que molen vale sobre todo por lo de curación de estado tardas en tener que usar cura totales y tal y segundo pues porque son útiles ahí está el barco hola barco entramos en la casita aquí está el señor alenque hola señor alenque ya mierda bien un segundo crumete pico para de una vez si eres un sentú salvaste mi pico del arma te debo una muy corna mejor no saben a qué te refieres ¿qué me dices? ¿quieres navegar conmigo? tienes una carta que llevar a la azuliza y un paquete para la ciudad portual ¿no? vaya vida tan movidita que llevas pero por supuesto lo que pides no supone ningún problema en absoluto hablas con el nombre adecuado que vamos a poner rumbo a azuliza por fin rumbo a azuliza pico de balancras pico bonito nos largamos vamos para allá a ciudad azuliza ya ves que que difícil es llegar a azuliza luta 105 nos llaman bip dime dónde estás ahora cuánto viento hace el señor peñas de devon me ha contado lo de tu poken así que lo de tu poken así que he decidido llamarte parece que te va bien y me alegro por ello cuídate mucho clic pero ah me hacía yo que no lo registraba wow luta 106 ya hemos llegado luta 106 en el que está al lado justo de pueblo azuliza bueno pues ya hemos llegado pueblo azuliza eh gromete hemos arribado a azuliza supongo que ha venido entregar esa carta ¿cómo se llama? máximo pues sí máximo esto qué es esto es un buen buen de pesca tú también te mueres de ganas por echar el suelo sí me gusta lo que hago por eso te voy a dar una de mis cañas gracias caña vieja de las cañas que posiblemente vaya a utilizar la única me interesa es la última primero mira hacia el agua y lanza caña bien concéntrate si pican tirando la caña ah de verdad que aquí ya añadían la mecánica de lanzar la caña y tener que ser tú el que tengas que darle cuando sale un pokémon un poco extraño a veces se atraparan buenas piezas en nada de tiempo pero para las más gordas necesitarás saber cuándo tirar de la caña con las gordas hay que saber tirar de la caña suena muy pervertido para hacerte con ellas con las gordas o con la caña joder no voy a hacer que le he escuchado la vida en una eslita como esta en paz y armonía con los pokémon y tu familia da para hablar largo y tendido supongo yo soy de ciudad portual pero me vine a vivir aquí cuando me casé el tiempo pasa despacio en esta isla pero tras el estrés de vivir en un gran puerto iba a decir en una gran ciudad sienta bien esta tranquilidad supongo supongo lo que tiene son tranquilos hay gente que te habla de tirar cañas bueno lo normal vamos a ver si hay por aquí algo en la costa huele a objeto es el espacio cuando estoy buscando cosas no aquí no hay nada que pena atentos sé que puede haber aquí algo siempre algo no no hay nada vale hola pueblo azuliza es una islita nada pero si se crea una moda aquí enseguida nos copian todos jaja como a la mayoría de youtubers una isla en medio del mar vale tú que me cuentas wow has cruzado todo el mar para venir a azuliza ha venido aquí porque has oído hablar de marcial quien cojones de marcial es tan guay todos lo veneran es un machote le crean a vista en esto es un pañuelo azuliza es lo último de lo último una preciosidad ajá ya veo que te gusta te brilla los ojos y todo me has caído bien toma te lo voy a dar pañuelo azuliza pañuelo azuliza es un objeto equipable que aumenta la potencia de los ataques normales como por ahora no tenemos a nadie que tenga ataques normales excepción del ejército de zigzaguns y no me interesa equipar esos objetos sinceramente quiero que consigan objetos si tiene un objeto equipado los pokémons no recogen nada una putada venga con un pokémon estadio militar todavía podrá usar un movimiento de una máquina oculta MO para abreviar exactamente hay una caverna de roca nación otra punta al pueblo creo que puedes encontrar piedras raras por ahí ese va a ser nuestro próximo destino pronto vamos a seguir probando la prueba hola yo soy el más guay por eso no sé lo que está la última dime has oído hablar de reflexiva hogar que cojones es reflexiva hogar exacto pues claro que te suena porque vamos está claro reflexiva hogar es lo último de lo último venga de donde vengas reflexiva hogar es lo que está de moda si la primera vez que no oigo bueno pues entonces dime que lo más sin del momento déjame que lo piense creo que esto podría vale chica fogosa si muy fogosa sabes lo que te cuento si claro de puta madre claro que lo sabías chica fogosa ya sabes de cogerla en una habitación chica fogosa no mires patrón mírame 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 tú chica fogosa bien lo sabes ay dios mío yo mejor no entro ahí ahora mismo todo el mundo se tiene que estar tocando con lo de chica fogosa no no mejor no entrar ahí puede haber demasiada leche ahí dentro ahí seguro que compran leche bien vamos a ver casi le engaño que hace un pescador cuando tiene que ir al servicio tienes el mar delante no sé piénsalo por un momento tienes el mar delante está dentro del apretón es naturaleza al fin y al cabo suena muy guarro sinceramente qué pasa si un pez gordo pica en mi caña justo cuando estoy en el servicio tengo que aguantarme o cagar en el mar puta por lo segundo ay dios mío creo que se está yendo un poco de las manos el tentacool es el pokémon un tentacool tentacool tipo venenoso tipo agua por lo tanto el ataque de planta lo neutraliza por lo que el veneno es fuerte contra planta si es bueno no me hagas ataques que me tocan las pelotas tranquilo justamente que más me podría tocar las pelotas que así me hacía otra el segundo que me ha y me toca la pelota así me hacía vale no parió no parió veneno veneno puto veneno vale ya está muerto vale para tu casa después meten el tentacool por lo que sea derrotar a este pescador en esto he perdido porque tengo ahora tenía servicio y me estoy aguantando ya te he dicho que tienes el mar ahí delante ¿sabes? vale vamos a utilizar no voy a usar una vaya mero pues me quedo así que con esto simplemente o ya liberamos el paso como he dicho vamos a ir a la cueva lo idóneo lo idóneo sería no ir a la cueva me da otro antiguo lo idóneo sería ir ya directamente al gimnasio y no ir a la cueva pero me interesa ir a la cueva primero porque tenemos cosas que capturar allí de hecho es la lógica me acaba de romper el corazón encontró escama corazón no vendrá muy bien para el futuro muy muy bien todo para el tema de concursos y cositas así también hay más objetos por aquí aquí hay uno que te va y pokémon o sea había uno mira soy un genio acá que hay otro joder un polvo este claro una zona donde hablan de chicas fogosas un tío que no se puede ir al baño y polvos aquí mejor no pienso más que prefieres la pesca en agua dulce o en el mar en agua dulce espera ha dicho la pesca en obviamente en agua dulce puedes pillar salmones y en el mar puedes pillar sardinas las almones volan más oh dios malditos venga 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 velocidad venga me voy a botar venga ya está uno piso dos veces venga sí ¿qué es? ¿qué es? un tío oh hombre otro hay que agarrar me voy a botar oh no porque el bono supersónico nos produce confusión la confusión hay una 50% de posibilidad de pegarte a ti mismo porque es gilipollas Pokémon está confuso y tiende a pegarse a sí mismo muy bien bueno pues ya está y eso queda un marica y con esto subimos a nuestro amigo Poncho al el 19 ¿no? teoría efectivamente nivel 19 para Poncho que no aprende nada verdad está pescador el hoy los Pokémon que no se me dan tan mal como la pesca en el tamar es interesante pescar es genial pero el chat también podríamos volver a enfrentarnos ¿no? acaba de registrar el pescador el hoy en el Pokéna es muy interesante el hecho de luchar otra vez contra este tipo de estos entrenadores porque en un futuro cuanto más peleéis con ellos luego más Pokémon más fuertes se sacan son bastante buenos para entrenar de hecho yo he llegado a superar los mil combates en este en este Pokémon en menor ¿eh? y maldito no las bueno pero eso es otra cuestión hola cueva granito tócame el pito oye tú aquí dentro está mi oscuro no va a ser fácil esperar esto ese tipo que vino antes máximo se llamaba él sabía cómo usar destello así que no ha debido de tener problemas pero nosotros montañeros estamos siempre dispuestos a echar una mano o dos así que toma es para ti y me da la MO05 enseña movimientos de MO destello un Pokémon y usa no podrás alumbrar incluso las cuevas oscuras como boca de lobo pero para usarlo necesita la medalla de gimnasio de azuliza de ahí que lo natural es primero ir al gimnasio y luego venís aquí pero aquí tenemos un Pokémon que nos viene muy bien Makuhita es un Pokémon de tercera generación de tipo lucha su increíble poder de ataque y la combinación de aprender naturalmente tambor e inversión hacen a este Pokémon devastador incluso capaz de tumbar a un Pokémon de altas características de un solo golpe sin embargo su curva de aprendizaje es de las peores posibles lo que lo hace en un Pokémon extremadamente difícil de entrenar entre ellos este va a ser uno de los nuestros Makuhita es un Pokémon muy interesante así que vamos a intentar atraparlo sin matarlo por favor vamos a aprovechar que tenemos paralizador ahí está de hecho creo que con paralizador ya lo pillo así que vamos allá eh Pokémon uno vale pero voy a bajar un poquito de vida me voy a bajar me trae un placaje porque no falta como un fuerte ahí está le bajamos un poquito con esto suficiente Pokémon uno dos tres me ha cogido atrapado bien como le vamos a llamar a este Pokémon pues no me acuerdo Makuhita como le puedo llamar dejadme que no piense a ver que se me ocurre ahí tenéis soy un puto genio de los nombres se va a llamar ya te como soy el genio de los nombres demostrado ay dios en fin vamos a poner así de paso curo a Poncho aunque no está muy bajo de vida está bajo de PP así que aprovecho curamos rápido pim pam pim pam así que con esto ya quitamos a uno de nuestros esclavos ya del grupo al fin me he quedado solo con un esclavo mejor así y luego no tengo que entrar mucho cogemos a Makuhita y guardamos al esclavo número 3 en el susto bueno buscador no son mis esclavos al final para lo que sirven para que para M y para coger cosas como si fueran esclavos más o menos así que venga vamos para allá otra vez vamos otra vez a la cueva no hemos tardado mucho en capturar a un Makuh allá de Como vale vamos a colocar allá de Como aquí arriba no sé si ya tiene tiro vital bueno en el 9 la caja y atacadena bueno tampoco tengo muy buenos ataques así que bueno vamos a darle una valla aunque todavía no nos vamos a entrenar pero bueno no hace falta la verdad es que no va a hacer falta entrenar ya lo digo yo trabajamos objetos cuerda huida ya tenemos un montón de ellas pero bueno una más nunca hace daño lo malo es que nos vamos a ver una mierda lo bueno déjame ser camino aquí hay que será será el pokémon que tenemos que capturar un aaron no nos interesa pero bueno este pokémon es tipo roca tipo acero así que el ataque de megabotar le va a afectar el tipo acero es complicado está muy bien porque como no aguanta muy bien los ataques físicos incluso muy focos tipo roca pero son bastante debiluchos a la tierra al fuego y a la lucha aunque como normalmente los aceros suelen tener defensas muy altas como bueno aguantan los de lucha sobre todo los aguantan bastante vamos a matar otro aaron muy bien yo me lo cargo otra vez aquí está muy bien a ver si conseguimos entrar ajá un lado aquí que es otro aaron madre mía con los aaron hoy es el día del aaron día internacional bueno mejor que a zuba porque a los zuba no les haces una mierda pero bueno que es ahora otro aaron como no extra me voy a quedar sin pepe de megagotar otra vez es lo malo de megagotar tiene tan pocos pepes y tan poco ataque que al final acabo gastando otros vale por aquí se baja así mi piso que es lo que me interesa así que bajamos ya en este piso debería estar el pokemon que estamos buscando es un pain raro no es muy muy raro pero a ver que soy suerte no es otro aaron aquí son aaron vale bueno como parece que ponche esa ocasión también se me quedan zonas o etens y voy a aprovechar a ver objetos que haya conseguido algún buscador no han tirado que raro vale tengo zonas queda una no me gusta usarlas para combate así que por ahora las voy a dejar ahí y tengo un par de etens así que voy a usar uno porque no al final acabas con un montón de objetos que nunca utilizo así que bueno pues si vas utilizándonos de vez en cuando pues mejor que mejor no vamos a completar el acuerdo solo vamos a capturar el que quiero capturar luego ya vendré a terminar lo que quiero terminar así que hola pichito querido donde estás y un zubar hay que agua puta que tenga que ser ahora un zubar no placaje que con el supersónico confuso equipa vida placaje falla oh dios confundo placaje y placaje cuando lo entreno y no puta mierda vale no veo nada sabalai sabalai es un pokémon de tercera generación de tipo siniestro y fantasma su punto fuerte es la combinación de tipos lo que lo hace indefectivo ataques de tipo normal psíquico y de lucha y además lo hace invulnerable a cualquier debilidad de tipo sin embargo sus bajas estadísticas en defensa y en defensa especial lo hacen bastante débil ataques físicos y especiales de otros tipos y que sale aquí está el que yo está buscando sabalai nivel de 10 oh mmm 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 estoy pensando como no matarlo me lo voy a sacar más aquí es que un maga otan no importa mucho poco vale otro episodio de agua tieneblas hace tieneblas tiene la particularidad de ser un ataque que hace tanto daño como el nivel que tengas es muy interesante ese ataque con todo para capturas es bastante bueno vamos a tirar ya delete dentro de un superball porque ratio de captura no sabráis es un prín más complicado pero normal así que dentro a la primera muy bien soy un especialista capturando que lo digas hay que mirar una cosita ok vale estas en la porque de los datos de sabalai caba conductos en cuevas usando sus afiladas garras para buscar rocas con las que alimentarse otra vez otro comedor de rocas el shroomish es un comador de tierra este es un comador de rocas sabalai permanece en acecho en la oscuridad no es fácil verlo muy bien y el nombre va a ser bueno pues al final he decidido llamarle a nuestro querido sabalai le vamos a llamar carbono carbono porque bueno simplemente por los ojos como los ojos parecen diamantes y el diamante está hecho de carbono pues me llamo carbono y como es negro como el carbón eh eh juego de palabras eh soy un puto genio admitirlo darle like carbono fue enviado al pc de alguien se ha guardado en la caja número uno este va a ser nuestro pokemon para enfrentarnos a marcial pues esta no algo más que tengo que hacer aquí por ahora no dar en un futuro pero ahora mismo no así que vamos a utilizar la cuarta video no tengo me ahogo vale cuerda huida y volvemos a la puerta soy un genio y creo que ya está ¿no? ya tenemos a las dos capturas que querías sabalai será un pokemon es un pokemon muy interesante seguramente ya lo habrás puesto en la ficha técnica pero es un pokemon que es tipo igual que ya te como es tipo lucha puro que no lo he dicho antes sabalai es tipo fantasma siniestro es un pokemon que tiene muchísimas no efectividades es decir es un pokemon que no se le puede hacer un daño super efectivo lo cual lo hace muy interesante pero tiene una pega que es un pokemon que tiene unas defensas muy bajas así que lo he comido por nueva vida quiero ver las naturalezas de los pokemon que he capturado que lo he hecho todavía vamos a guardar a buscador número dos que raro vale y nada más a ver quiero ver la naturaleza del yate como que no lo he visto todavía y también tengo que darle a musky curar vamos a curar rápidamente primero que no lo he hecho muy bien y vamos a colocar el carbono por aquí aunque seguramente haga un pequeño cambio ahora vale 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 este es tipo grosero va a ser defensivo también hostia como veis hice mucho ataque mucho PS eso es la gran punto a favor de yate como de este macojita osea que grosero las naturalezas han salido bastante malas han salido bastante defensivas todas esperaba que no fueran a ser tan defensivas pero han salido bastante defensivas todas pero bueno a poco nos vamos a morir por ello vale pues le vamos a dar a este una vallita solo voy a poder dar una valla pues se la vamos a marcar que lo van a necesitar más y ya estamos ya preparaditos para el gimnasio así que vamos a ir dejándolo por aquí va a ser un capítulo relativamente corto lo voy a dejar aquí en las puertas del gimnasio chan 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 vamos a colocar el equipo como lo vamos a tener ya preparado para enfrentarnos a este pokemon carbono va primero marciano va segundo y yate como tiene muy buena aquí los pokemon que importan son los que tienen buenas defensas y los que tienen la la inefectividad en este caso este tiene super efectividad con las habilidades confusas tenemos tinieblas tenemos arañazo vale a ver que piense un poco muy bien vale y ahora en los defensivos mazkit debe tener una defensa bastante baja 16 11 y 31 vale vamos a poner a poncho arriba es probable que en combate doble carbón y marxano entre primeros entre buenos no creo que vaya el cambio a no ser que las cosas vayan muy negras en algún combate pero no dudo vale perfecto creo que es más o menos así vamos más que finos perfecto entonces creo que así para el siguiente capítulo nos enfrentaremos a este gimnasio que ya veréis de que es va a ser muy interesante así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo de hoy le podéis dar un like que es gratis sobre todo por ya te como y por carbono que se lo merecen por haber entrado en el equipo y bueno pues que os la pique un pollo un momento y esa casa tiene que ser un peligro por la chica fumosa adiós